El departamento de Masaya está ubicado en el suroeste de Nicaragua. Se encuentra aproximadamente a 27 kilómetros al sureste de la capital, Managua. El departamento de Masaya está ubicado en el suroeste de Nicaragua. El departamento de Masaya, también conocido como Volcán Santiago, se encuentra ubicado en el Parque Nacional Volcán Masaya, en Nicaragua. Es uno de los volcanes más activos de la región y es parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con alta actividad volcánica y sísmica. El volcán Masaya tiene una altura de aproximadamente 635 metros y su cráter principal tiene un diámetro de 800 metros. El parque nacional que lo rodea tiene una extensión de 54 kilómetros cuadrados. Música 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 El parque nacional Volcán Masaya es un importante atractivo turístico en Nicaragua. Música Música Los visitantes pueden acceder al mirador ubicado en el borde del cráter para observar el lago de lava y disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de la zona circundante. Música También existen senderos y cuevas de lava que se pueden explorar con guías autorizados. Música 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 Sí, vamos a ver nuestro nombre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.